Se mide en velocidad, Buffel a Geray, metiendo el centro Buffel. Ha conseguido cortar a Imerich Laporte. Quiere correr el equipo de Valverde, se durmió ahí su saeta, recupera Pozuelo, le envía al área, ojo, y el gol. El mano a mano de Leon Bailey, con Yago Herrerín. Lo envidiable y que también además está tocado con la varita de los goles, en este caso no ha tenido demasiada complicación para superar a Yago Herrerín. Ahí ve la finalización, el 2 a 1, cuéntame Xavier.